La propuesta del concejal Roberto Zuckerman para trasladar la capital, que es lo que se viene discutiendo, la capital del país a Rosario. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su mirada? Bueno, creo que es un tema que hace mucho tiempo Rosario ha planteado. Hoy estamos fuera, me parece a mí, de tiempo. La discusión del federalismo es un muy buen debate que requiere no sólo el traslado de la capital, sino los recursos que las ciudades necesitamos descentralizar, de los gobiernos centrales, para poder, como en este caso, avanzar en lo que quiere nuestra ciudad. Tanto la autonomía como los recursos a las ciudades, creo que es hoy el debate más importante. Ayer leí en un diario de Córdoba, Córdoba tiene un presupuesto de 6.800 millones de pesos, habla de una necesidad de las ciudades de tener mayor presupuesto y mayor autonomía. Ese sería el primer camino donde todos nos tendríamos que sumar, para después, por supuesto, analizar otras alternativas en el caso de que haya un marco nacional adecuado. ¿En el área de la autonomía desde hace ya 8 años aproximadamente? ¿Se enfrió? ¿No avanza? No, no se enfrió. La reforma constitucional, creemos que lamentablemente, no ha tenido acuerdo en la legislatura. Es fundamental para nosotros lograr una reforma constitucional que le dé a Rosario la autonomía. Estoy seguro que con la autonomía Rosario tendría muchas más herramientas para todos los problemas que hoy le preocupan a los vecinos. Tanto, obviamente, los temas del empleo, los temas de la higiene, los temas de mejora de la ciudad, como los temas de seguridad. La autonomía es fundamental y ese sería donde nos tendríamos que sumar todos para discutir. Después, lo mismo, federalismo fiscal, recursos que le permitan a las ciudades abarcar las problemáticas sociales, las problemáticas que tienen las ciudades y que hoy, la verdad, que solas no pueden, requieren de provincia y nación. Me parece que ese es otro de los grandes desafíos. Gracias.